mi historia especial un millón trevor bueno trabaja leer su chevor buenas chavales soy trevor buenas chavales soy trevor buenas 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 si ya cambio está bien chavales soy trevor actual top 1 de españa vamos con un combo bastantes con tu recorder amigo con tu recorder me recuerda tanto a mí tío igual que yo tío yo empecé también con tu recorder pero yo lo tenía hackeado y tenía quitado la marca de agua iba a otro nivel seguramente será fácil ya voy a dejar de grabar así que un placer chavales y nos vemos en el siguiente vídeo implementó metos estial ring a suecia se ve en inglés ya eran rivales en ese momento tío guille y trevor esto lo vi en directo no sé si puede entrar el trickshot de éste y aquí ya como se ve ahora por favor no se le puede entrar digo un brazo trickshot chaval que ha hecho y el primo como estaba quiero hacer algo tío rollo el mejor gadget de la historia tío lo siento por ponerme aquí sentimental nos vamos a corea a jugar brawl star recuerdo de vietnam tío joder que duro tío que duro que nos vamos a corea a jugar mundial nunca pasó f dios que puto duro tío estamos súper contentos entrenando cada día y tal 20.000 copas tenía lo estoy tapando pero 20.000 copas tenía hoy un día triste no ha calificado mundial de en corea porque un jugador ha roto los términos de servicio todos obviamente que se acaban jugando realmente y eso es parecer lo comprobado pero así estamos fuera todo vídeo f como ya habréis visto he estado bastantes días sin subir vídeo esto es porque ya sabéis lo de corea pues estábamos todos bastante desanimados no iremos a corea porque nos descalificaron por qué punto duro tío sigue doliendo sigue doliendo esta era una victoria de españa 10 era el primer mundial que podía ganar españa y hubiese sido increíble hubiese cambiado todo el concepto de mundial actualmente incluso pienso que hubiesen hecho alguno en españa victoria en el sele master al menos levantarán esta copa que no está mal el mismo año el mejor equipo del mundo en ese momento como podéis ver aquí en pantalla tenemos la rosa ya en rango 35 en 1250 copas segundo rango 35 el 17 de diciembre de 2019 victoria final mensual tío 8 de marzo 2020 inmuniz caos guille y trevor esto fue presencial ojalá después dicen hacerlo presencial tío pero esto me señas el esfuerzo me echaron de clase y futuro para mí en vez de rendirme dejarlo todo me seguí forzando para seguir mejorando para llegar a donde estoy ahora los que fijaron de un mundial y en todo lo he explicado por youtube voy a explicarlo ya vale yo nunca me fui de clase vale en plan me echaron ellos que no pasa nada eso fue lo que pasó vale que ni yo me fui ni ni vayan las teorías que os montáis vale me echaron así de simple vuelvo a fechar por clase xd 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 tío de verdad que pensabais que habíamos terminado con la presencia de ayer viviendo de nuevo trevor 2021 para los mundiales y eso el equipo de clase el 24 de diciembre de 2020 con caos mirad este predictor oh dios lo habéis visto para la gente que me decía no trevor ha sido suerte en ese en ese clip de twitter he hecho lo mismo vídeo de hoy chicos es un vídeo muy 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 especial chavales 46.000 copas pero es que a nada a nada dónde está de esta ira 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 queda nada ya para ponernos top 1 del mundo chavales y esto sí que nos pondrá top 1 del mundo chicas así que me tengo que ir ya de ya que tengo que ir ya de ya con el spyper tío top 1 del mundo el día de hoy es un día súper especial y súper feliz porque bueno me dan código de creador 15 de abril de 2021 o sea tendrá que se lo quitan tal vez no me voy a tres años con el código casi lo tenéis que hacer gente me han echado teclas dios he visto hay un eso o sea x o yo si al panita fresco chicos eh x o yo si lo tapo yo pero bof so free agent tío que pedazo de equipo eh acordáis con id y tal me echan de clase por segunda vez se ríen o sea me ficharon me echaron y me han vuelto a fichar para este año y me han vuelto a echar pones la cámara pones la cámara fish rebel si no me habíais visto en algún evento en twitch que hago directos diarios en instagram en 2021 fue cuando lo conocí no se si sale la gamergy que ahora subió algo digo yo que si no en youtube así que si alguien no me había visto este soy yo el que esta detrás de todos los videos con aaaah ¿Qué es? ¡No! ¡Blo, ¿qué? Tiene que ir a campo a ver Bro Bro ¿Qué hacéis? ¿Qué está haciendo Amner? ¿Qué está haciendo Amner? ¡Oh! ¡Me caí! ¡Ahh! ¡Falta! ¡A la señorita, señorita, señorita! ¡El pe... ¡Ah! Que bueno Que bueno Fin de la silla humilde A la silla humilde La silla que nos lleva acompañando Desde el primer video de mi canal de youtube Donde enseña cara hace mas de un año Hasta el dia de hoy De ahi todo fue cambiando Contra python Contra python Ostras Esto bueno aquí cuando se hizo ya Super viral el Trevor tío Buenas Trevor soy chavales Que grande Trevor tío Acabo de salir el si te ríes pierdes de Ibai De verdad creo que va a ganar Trevor solo porque me ha tuiteado Mi equipo no te ponga nervioso Es bueno me gusta tío Buenas Trevor soy chavales No se si me estas escuchando Pero te llevas este si te ríes pierdes Bueno tu no El que ha mandado el clip Buenas Trevor soy chavales Como hay alguien campando aquí dentro brother Me va a dar algo No podemos luchar eso hermano Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Es muy bien Es muy bien chavales Trevor jossi Es trevor jossi Trevor jossi Trevor jossi Traive jossi S.K. Blasi Y Trevor Aquí se pusieron los Creo que estaban en S.F.A. o lo que sea Y se pusieron lo que si eran Si es que hubo la última Ya está Lo va a perder Lo va a perder Hostia que malo eres amigo Chavales que es esto No me gusta que me etiquetéis en estas cosas Tío No me jodas que el de arriba a la derecha Es mi primito Mayne Edgar Carlos vuelve a casa ya Estás castigado Yo pensaba que iba a salir algo de Gamergy En plan de su primer presencial Conociendo gente No sé yo me lo esperaba No todo fue mala noticia Hombre claro Todo lo que ha pasado Bueno Está bien pero me esperaba algo rollo Gamergy El hecho de que sea una persona tan conocida Y tu primer presencial Porque antes de eso no lo conocían En 2021 fue cuando enseñó la cámara O sea cuando enseñó la cara Y en 2021 fue lo de la Gamergy Estuvimos allí mucha gente en plan Junta Que nos juntamos toda la comunidad prácticamente Hubiese estado guay Pero bueno Ni tan mal Ni tan mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!